Salaprotor, ¿qué hago para eso? ¡Descuida! ¡Oh! Te dije que no te acerques al funcionario del golpe llamado El Roto Realisticado. ¡Alejate! Es hombre malo y siempre causa una brutalidad golpiza. ¡Alejate! Salaprotor, ¿qué hago para eso? ¡Debes alejarte del funcionario del golpe! ¡Y de acá! ¡Lioneta del golpe es Toyota! ¡Entonces que es... que es... que es... ¡Geroso! ¡El funcionario! ¡Los funcionarios del golpe odian los niños de autismo! ¡Ah! ¡Los funcionarios del golpe odian a todos los niños de autismo! ¡Agreden causa brutalidad golpiza ahí! ¡Eso es todo! ¡Alejate! 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 鼻iles programa auditiva... visual... intelectual... intelical... mastardo motor... ...y graves alteraciones... ¡Y odian a los autismos por si acaso!